que es votar para aprobar el texto que ha entregado a la Secretaría General y se ha distribuido a ustedes, a excepción de literal A, numeral 4 del artículo 35, y literal B, numeral 1 del artículo 35. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrarse. De existir alguna novedad, indicar esta secretaría. Gracias. Gracias. Por favor, estamos en votación, señores asambleístas. Señor operador, por favor, presente resultados. Gracias. 73 afirmativos, 28 negativos, 0 blancos, 26 abstenciones. Se aprueba la primera parte de la moción, votar para aprobar el texto que se ha entregado a la Secretaría General y se ha distribuido a ustedes, a excepción de literal A, numeral 4 del artículo 35, y literal B, numeral 1 del artículo 35. Por favor, señoras y señores asambleístas, para continuar con la segunda parte de la moción, registrarse. Si existe alguna novedad, informar esta secretaría. Gracias. 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 127 asambleístas presentes en la sala, señora presidenta, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la segunda parte de la moción, que consiste en votar para aprobar el texto de literal B, numeral 1 del artículo 35 que ha entregado la Secretaría General y se ha distribuido a ustedes. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Gracias. 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 Señor operador, presentes resultados. Gracias. 42 afirmativos, 48 negativos, 0 blancos, 37 abstenciones. No ha sido aprobada la segunda parte de la moción presentada. Muchas gracias, señoras secretarias, señores asambleístas, se clausura la reunión. Gracias. Señora presidenta, se toma nota. Se clausura la sesión. Se toma nota, señor presidente. Gracias.